volvemos a encontrarnos con don Osvaldo Muñoz Zambrano ya él hizo una presentación, anticipó algo de lo que es su experiencia riquísima desde el punto de vista humano y ahora ya podemos, porque es un caudal como decíamos enorme que tiene de experiencias vividas en diversos escenarios uno de ellos tiene particular interés porque es bien pintoresco, tiene que ver un poco con la historia de la radio y ahora don Osvaldo Muñoz Zambrano queda de nuevo con ustedes para referirse a otra de sus muchas experiencias